Antes de marcar quiero decirte tantas cosas que siempre te oculté De todo el amor que tú me diste siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidar a mí porque en ti dejé todo mi amor Amor, tal vez vuelvas a llamarme o quizás te encargues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino embriagando del recuerdo de tu amor Dice que al final no habrá un triste despertar porque siempre me recordarán Que dijo Oye, yo soy el sol entre las verdes parmeras de Sombrero y de Guayarena Si mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas me recordarás Vaya en el medio del monte donde te paró por el sol Y digo que tú me quieras, nena, mi nena, no vuelvas, lo quiero, que no quiero yo ¿Qué recordarás? Ay, me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas me recordarás O el futuro se avecina Si tú vives con sonrisa No me quisiste y te fuiste Pero yo me quedo en mi barrio cantando mi salsita Me recordarás Oye, me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Oye, mi barrio No, yo me quedo aquí Me recordarás Ay, no me llores, no, no, no Ay, no me llores más Me recordarás Si al final del río tu mamita me viene a buscar Me recordarás No me encontrarás Porque yo estoy en mi barrio, mi girón de mi corazón Oye, cantar a Guaguaco Oye, cantar a Guaguaco Cuando salga la luna, cuando sale el sol, mamita Me recordarás Vete de mí Que tú quieres para la sombra, mujer Me recordarás Que no lo creas Y digo A boca muy abierta Que ya no te quiero ver ¡Vaya cojando! Gracias, mi gente Por supuesto, mi hijo Yo me quedo en mi barrio, papá Oye Cuando despierto mis ojos Veo Que sigo viviendo contigo, Perú ¡Vaya cojando! kahi Me dejó Pacamo ¡Vaya cojando! Afaká Trap Música Oye, oye te digo Que tú siempre me recordarás No, 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 no